Al fin, güey, al fin está en nuestras manos esta estupidez. El último centavo, el cañón de manos de Gambito. Nunca te descartes por completo. Este güey fue el primero que nos salió y nos han salido un poquito más porque dije, bueno, vamos a hacerle los rangos de infamia. Y nomás subí uno y dije, no, ya, gracias. Lo chido es que este tiene carga explosiva. Los proyectiles crearon una explosión con área de efecto al impactar. Y también tiene apetito frenético. Cada baja rápida con esta arma aumenta progresivamente la velocidad de recarga durante un corto tiempo. Esta te funciona un poquito más en PvE. Antes funcionaba muy chido en PvP, pero ya la nerfearon y está como que extraña. Este güey dispara muy lento, entonces vamos a tener que asegurar esos headshots. Por eso le puse esta cosa. Entonces, pues vamos a ver qué tal funciona. Y también tenemos la carga de Izanagi. Tenía ganas de usar la carga de Izanagi. Y al cazador, pero con este casco que se ve re horrendérrimo. Pero como ese negro que es gris. Como este negro que es blanco. Como este negro que es plateado. O como este negro que es negro. Ah, muy bien. Vamos a snipear. Nadie capturó. Nos vale madres. El enemigo capturó la zona A. A ver, ahí yo digo que sale alguien, mira. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jorgito! A ver, ni siquiera he visto cómo dispara. Ok, ok, ok. Es que a ver, necesito ver cómo dispara. Siento que se traborda. Está extraño, bueno. Ah, ok, ya lo vimos. Ya lo vimos todos. Cuidado, papu. Si te puchea. Lo agarras a madrasos. Pero primero aquí vamos a agarrar a Jorgito. Porque está allá arriba Jorgito. ¡Oro! Changos, mono. Se va a tardar la granada en matarlo. Sí, lo mata, bueno, hombre. Es que no debí haber saltado. Debí hacer doce hacia atrás. Y es que se siente cómodo al disparar. Mira, sí se siente cómodo al disparar, pero... No sé. Creo que necesitamos acostumbrarnos del todo. ¿Ustedes se tardaron en acostumbrarse? ¿O ustedes son todopoderosos y lo saben todo? ¡Ay, chingados! Ni siquiera a los pies le pude dar con ese izanayi pedorro. Mira, ya. Gracias, ¿verdad? Ahora, aquí salen en medio, mira. Zona B, capturada. Llevan la ventaja de zonas controladas. Ok. Ahí. Ok. Ah, de verdad no le di, bueno. Mira, vamos a darles allá por Jorgito. Ok. Ah, pensé que iban a salir todos por aquí, hombre. Changos. Bueno, dudes. Oh, mis teammates. Aquí. Muy bien. Mira, ya lo estoy agarrando más o menos. Mira, allá. Ah, mira, sí vienen allá. Es que había un smoke. Mira, y de hecho están allá. Aquí. ¡Ay, viene alguien aquí! ¡Pérame, espérame! Ay, ni siquiera me dan chance de recargar los perros. Por acá, mira. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estaba ese güey? Ok. Muy bien. Mira, ajá. Es que está sencillo de usar, fíjense. Este cañón de mano. Y de hecho está chido. De hecho está muy, muy chido. Allá hay alguien. Buena, teammates. ¡Ay, me asustaste, güey! Espérame, espérame. Mira allá. ¡Oh, ese estuvo con madre buena! La derrota sin música se siente bien. Chihuahua. Las zonas son tu vida, guardián. Ya, ya, cállate, cállate. ¡Ya hice obra maestra, perro! Vas a poner la del crisol porque es para PvP esta arma. Única y exclusivamente para PvP. No se puede usar para nada, absolutamente nada más. ¡Eh, se tarda mucho! ¿Por qué se tarda tanto en encontrar Guaredian y eso? ¡Más por mancos! Te los vamos a poner más mancos para que hagas algo bien. ¡Ah, gracias! Si se van a tardar para que los enemigos sean mancos, ¡Duke, aquí te espera! Aquí está tu pendejo. ¡Oh, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Eh, los desarrolladores! ¡Oh! ¡Oh, qué gracioso! ¡Oh, ja! Es justo cuando dejo de usar escopetas. Me ponen mapas así bien cerraditos. ¡Gracias, gracias! Eh, todos traemos el Fow Tracer. ¡Oh! Todos significados. Sí. ¡Ándele! ¡Ay, no! ¡Sí, se le va a nada! ¡Sí, se le va a nada! ¡Ay! ¿Alguien saltó? ¡Ay, es que... ¡Qué miedo! ¡No, no! ¡Salen por acá! ¡Ah, se fue! Bueno, mira, va a salir por allá. ¡Ah, buena, dudes! Bueno, vámonos ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas teammates! ¡Buenas teammates! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Qué bueno que me diste ammo, paps! ¡Buenas, dudes! ¡Buena! ¡Ah, no lo pude salvar! ¡Mmm! ¡Uf! ¡Ay! ¡Oh! ¡Le di muy bonito! ¡A ver ahí! ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Cuidado ahí, paps! ¡Aquídate! ¡Oh, buena! ¡Mira! ¡Ay, no manches! ¡Por aquí huele como a guay! ¡Ay, no lo mate! ¿Cuándo ahí creen que salga? ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Ay, no puede ser! ¡Ok! ¡Creo que estoy muy lento en mis ataques! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero vámonos de ahí a la chingada! ¡Mira, ahí sí le hago daño! ¡Ah, sí, güey! ¡Mira, eso está chido! ¡No lo había pensado de esa manera! ¡Muy bien! ¡Ah, no lo alcancé! ¡No manches! ¡Mira, vamos a aventar un melecaca ahí! ¡Handre de perro! ¿Ahí creen que salga? ¡Bye! ¡Have a great time! A ver, igual y si podemos ganar solo... Necesito un super... ¡Unos momentos después! ¡Vamos a aventar eso ahí! ¡Muy bien! ¡Oh, ganamos! ¡Muy bien! ¡Qué buena! Les dije que sí podíamos ganar. Aumenta el alcance y aumenta la estabilidad, pero tiene menos estabilidad. A ver, vamos a ver. Es que esa estabilidad como que... Es muy poquita a cambio de mucho alcance. Entonces me llama la atención. ¡Oh, mira este! Este se ve bien extravagante, pero me gusta. Y este... Este también se ve chidillo. Me gusta la textura del metal. ¿Cuáles son las ventajas que estarían buscando en el último centavo? Porque pues hay muchas. Podemos encontrar muchas, ¿verdad? Este, por ejemplo, con desenfreno. Me encantaría con desenfreno esta madre, porque no, no, no. Bueno, a ver, ¿a quién se...? Vamos a capturar primero. ¡Toma! ¡Toma! A ver, ahora creo que salen ahí, amigo. Bueno, te voy a dejar en paz. Vamos a agarrar primero. ¡Ah, bueno! Vamos a aventar eso ahí. Ok, ok, vámonos, vámonos. Muy bien, mira. Ahora, aquí. Ah, mira, sirve a alguien con el cuchillero. Aquí vamos a aventar esto. ¡Ay, esa granada puede ser un problema! A ver, vamos para ahí atrás. ¡Oh, tenemos que jugar a ofensión en contra! Bueno, a ver, acá desperdiciar a Amor. Ok. Otra vez, me chiste. A ver, acá tengo mucho. A ver. ¡Oh, no le vi! Increíble, increíble. ¿Por aquí? Por aquí. Ahora por allá. ¡Órale! Mi like. Me está gustando mucho esta cosa. ¡Oh, que me vaya! ¡Ay, se escondió muy bien! ¡No, hombre! Allá va a salir a huevo. Bueno, a ver, aquí vamos a usar el super. Ok, allá. ¿Creen que salga? Aquí está, mira. No, changas, monos. Por aquí, allá sale alguien. Me hizo algo mi teammate. No me hizo nada. No, manches. Bueno, a ver, aquí están abajo. Ok, ok, ok. Mira. Igual, ¿y por dónde van a salir? ¿Sabes qué? Vamos a empezar a desperdiciar este ammo que tengo aquí. Y vamos acá, mira. Por eso digo desperdiciar, amo. Mira, van a salir aquí en la... ¡Ahhh! ¡Muy güey! Bueno, más amo, desperdiciada, vamos. Igual y salen acá en B. No estoy seguro, pero igual de aquí no. Es que ya está muy cerca. ¡Muy bien! Vale, bien las bolas. ¡Ay, sí! ¿Dónde está esa granada, carajo? ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, qué no me dé, qué no me dé! ¡Qué mello, qué mello! Dije, ¿acá abajo o allá? ¡Oh! ¿Con qué me dio con el cuchillo? ¡Ah, me dio con el cuchillito de los pequeños! ¡Mírenme, mírenme! ¡Ajá, era yo! Van a salir allá, mira. ¡Ahí ya! A ver, igualí, mató a alguien. Sí. ¡Ay! Muy bien. Ok, mira. ¡Oh, es que está bien bonito este pinche! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ay, güey! Esto... A ver, aquí. Ok. Aquí salen. Ok. Muy bien. Ahora ya. ¡Changos! Igual le dan algo de mis cosas que aventé. Pero qué hermosura de arma. No lo puedo creer. ¿Saben qué es lo principal? Que la sentí muy cómoda. Se siente firme, pero no se siente tan pesada. No sé si es la animación, no sé qué sea. Pero se me hace que está bien cómoda. Me gustó mucho disparar. Me gustó mucho cómo dispara. También, no, hombre. Carga explosiva está increíble. Nunca lo había visto de esta manera. Y pues sí, es muy útil. Muy, muy útil. Aparte de que disminuye el daño... La caída de daño con el alcance. Puedes disparar y darles a los que están escondidos con poca salud. Si lo vieron, ¿no? Cuéntenme cuáles son las ventajas que ustedes tienen en su último sentado, papus. Espero que les haya gustado el video. Espero que todo funcione a su favor. Espero que tengan mucha suerte. Y espero verlos muy pronto, papus. Cuídense mucho. Bye.